¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Ya sabéis, esto es... Quedamos. Empieza ahora mismo nuestro programa dedicado a los más jóvenes de la casa. Y durante la próxima hora de programa, esto es lo que vamos a tener. Hoy, en nuestra tertulia de jóvenes, sabremos qué opinan las estudiantes de Miravalles sobre los contenidos de televisión para menores. Tendremos la experta opinión de Borja Mora Figueroa, director gerente del Consejo Audiovisual de Navarra. ¿De verdad lo que sale en la televisión es responsabilidad de los medios de comunicación? Sí, sí y no. Sí, porque en parte, y porque lógicamente son los que programan, los que nos dan los programas, pero yo estoy convencido de que si los ciudadanos fuéramos más críticos, como decía antes, y fuéramos más activos, la televisión que vemos ahora sería muy diferente de la que podríamos ver. Con lo cual, responsabilidad de todos, de los medios, de los ciudadanos y de nosotros como órganos que tenemos que vigilar que lo que se emite sea lo correcto. ¿Cómo se controla eso? Bueno, nosotros en el Consejo Audiovisual de Navarra controlamos básicamente las televisiones de aquí, las televisiones locales y regionales. controlamos a popular, aunque no hay que controlarla mucho, porque lo hace muy bien. Gracias. Pero esa es nuestra responsabilidad. Controlamos a través de un sistema que tenemos de grabación, grabamos las 24 horas de las tres televisiones que hay aquí. Y a partir de eso nosotros podemos acceder a esas grabaciones y podemos hacer estudios, informes, documentos sobre programas concretos, sobre la programación o sobre cualquier tipo de contenido. En el COAN, en la página web del COAN que dice proteger a los menores es una responsabilidad compartida entre las administraciones públicas, nosotros, los medios de comunicación, y la familia. ¿Somos responsables? ¿La familia es responsable? Cuando un niño está viendo la televisión, ¿se sabe lo que hay que hacer? Bueno, debemos ser responsables. Ahora hablo ya, he hablado como miembro del Consejo, he hablado como ciudadano, ahora hablo como padre. Tenemos que ser responsables. Salía en el vídeo que hemos visto, como había quien decía que, claro, con el ritmo de vida que llevamos, los niños están solos, y ven la televisión solos, y no puede ser, no puede ser, porque en la televisión hay cosas muy buenas, como habíais dicho, y hay cosas malas, y sobre todo hay algunos contenidos que no son apropiados para ciertas edades, con lo cual el control del mando tiene que venir y tiene que ser los padres los que digan lo que se ve y lo que no se ve. La dictadura de los niños con respecto al mando es algo a desterrar completamente. Uy, qué difícil es eso. Es difícil, pero a nadie se nos ocurre dejarle a nuestro hijo el, no lo sé, el mando del garaje del coche, ¿no? Porque sabemos que tiene sus peligros y porque no es quien tiene que manejarlo, ¿no? Pues el mando de la televisión, igual. Luego habrá ciertas edades en las cuales ya podemos instalar un poco de democracia y preguntar a los hijos qué es lo que quieren ver, ¿no? Pero a determinadas edades, sobre todo hablo de niños pequeños, el que tiene que mandar en casa y decidir qué se ve y qué no se ve, son los padres. Y cuándo... Y cuándo...